qué tal buenos días nos encontramos en el municipio de san nicolás de los garza donde esta madrugada fue reportado la volcadura de un trailer cargado con costales de harina el cual prácticamente tiene cerrada la vialidad de la lateral que viene de rómulo garza para tomar avenida los ángeles y churubusco aquí en la constituyentes de querétaro en este sitio cerca de las 4 40 horas un trailer o identificado como mario díaz perdió el control de su unidad al salir de aquí de la lateral del puente y volcó tirando su carga que consiste en costales de harina la cual prácticamente mantiene bloqueada la circulación de esta zona de la ciudad como vemos en estos momentos todavía continúan los trabajos para retirar el cargamento son decenas o cientos de costales con paquetes de harina en cual quedó derramado aquí sobre los carriles de circulación y sobre lo que es el camellón central aquí debajo del puente en este momento movilidad de san nicolás mantiene un operativo de cierre de la circulación de rómulo garza hacia la zona que conecta con la avenida los ángeles aquí vemos cómo está el operativo del municipio de san nicolás es la lateral viene de rómulo garza para tomar hacia los ángeles y cirugusco y es donde se encuentra el cierre el accidente se da exactamente aquí en esta curva que vemos aquí perdió el control del trailer y fue y se volcó metros más adelante derramando el cargamento que consiste en costales de harina cargados con paquetes de harina ya en este momento empleados de de la compañía de este mismo trailer están retirando las autoridades de vialidad de aquí del municipio de san nicolás no reportan personas lesionadas el trailero resultó ileso y fue identificado como mario díaz quien según sus primeras declaraciones este perdió el control de su unidad le ganó el peso y terminó volcado esto será exactamente aquí en lo que es la lateral de rómulo garza para hacer la conexión con la avenida los ángeles casi esquina con churubusco el instituto de movilidad aquí de san nicolás informa que al menos unas dos horas más permanecerán cerrados estos carriles de circulación por arriba del puente se hay acceso de rómulo garza hacia los ángeles pero por la lateral no es lo único que se mantiene cerrado en la zona lateral aquí nos mantenemos en la zona este espere más detalles de esta información en nuestros espacios informativos y plataformas digitales les informó claudio magallanes